Saludos amigos de Primicia Web y hoy vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas que entra en su etapa final con los partidos que van a definir los dos finalistas, en consecuencia los juegos divisionales que definen los mejores de cada liga, hablo de la americana y la nacional en la liga americana hoy comenzará el enfrentamiento entre los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston abrirá por el equipo de Houston el señor Dallas Kelchel y por los Yankees de Nueva York los bombarderos del Bronx el japonés Tanaka los Yankees de Nueva York que llegaron sin ningún tipo de favoritismo y al final se impusieron en el juego de comodines a los mellizos de Minnesota y después en una vibrante serie eliminaron a los grandes favoritos indios de Cleveland por el otro lado no fue ninguna sorpresa que Houston superara a la novena de los Red Sox, las medias rojas de la ciudad de Boston así que hoy tenemos esa primera parte que son los juegos para definir insisto el campeón de la liga americana se disputan siete juegos el que llegue primero a cuatro ese va a disputar la gran final del béisbol de las grandes ligas eso en la liga americana y por el otro lado está la liga nacional y hoy el enfrentamiento mejor será mañana entre los Dodgers de Los Ángeles grandes favoritos para imponerse a los cachorros de Chicago actuales campeones de el béisbol de las grandes ligas así que vamos a tener un final vibrante y apasionante y lo mejor de todo con la participación de un lanzador colombiano abridor el de Arjona Bolívar su nombre es José Quintana que seguramente va a estar mañana abriendo para el equipo de los cachorros de Chicago cuando enfrenten a Los Ángeles Dodgers en el primer juego de la serie contra ya lo había dicho la novena de Los Ángeles así que muchísima expectativa vamos a ver qué es lo que pasa en esta gran final del béisbol de la pelota caliente y todo se lo vamos a contar aquí a todos ustedes en PrimiciaWeb